¡Aplausos! 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 ¡Pay watch! ¡Por la garra! ¡Ay, el de la nariz! ¡Ay, el de la nariz! ¡Aplausos! Amigos, amigos, vuélvete a dar la vuelta porque no se... ¡Aplausos! 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 ¡Allá! ¡Ah, sí, sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, y medio en el deseo! ¡Ya! ¡Ap со trasado! ¡Media hora estoy trasado! ¡Eso, bien! ¡Ya lo grabé! ¡Otro! ¡Ale, dale, otra, otra! ¡Espera ahí! ¡Túigua por ahí! ¡Túigua! 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 ¡Túigua!